Mi nombre es Iván Orlando Ramírez Pérez. El indígena es nuestro emblema, orgullosamente descendemos de ello. Es el indio Yotocón, que de acuerdo a la lengua gorrona, se dice que puede simbolizar o un hombre del cacique, o a su vez representar un arma predilecta de ellos, que era la cervantana. Yotocón fue de los primeros municipios del Valle del Cauca, desde el 15 de septiembre de 1622, era un pueblo netamente rural. Tenemos zonas de conservación, gozamos del agua, tenemos la proximidad a los centros de ya agricultura organizada. La mitad de la población de Yotocón está en el campo. Mi nombre es Valentín Hidalgo Llantén, funcionario de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Palmira, adscrito aquí a la Reserva Forestal Bosque de Yotocón. La Reserva Forestal Bosque de Yotocón es una fuente de vida. La importancia que tiene la Reserva de Yotocón es la producción de bienes y servicios ambientales para las comunidades aledañas y la zona de la cabecera municipal. Uno de los bienes y servicios que produce la Reserva hacia el municipio de Yotocón es el agua. Pero en gran parte este líquido vital se ha visto afectado por las obras de infraestructura vial, por la ganadería, por diferentes situaciones antrópicas generadas por el ser humano. Hoy día la Reserva de Yotocón encabeza la Universidad Nacional y sus alianzas con instituciones a través del Comité CIRN se ha visto beneficiada por la compra de predios aledaños a la Reserva. El aumento de la cobertura vegetal hace que en gran parte se protejan nacimientos que estaban por fuera del área de la Reserva y que hoy día están retroalimentando la cuenca del río Yotocón para abastecer la comunidad. Siempre el tema es el agua, que agua no hay, que el agua está más distribuida, que el agua está mal manejada, que el agua está turbia, que el agua está contaminada. Siempre el tema es el agua. Y en eso es que ATP está trabajando en tratar de solucionar conjuntamente con las comunidades y la imaginación de ellas para llegar a unos acuerdos de conservación y mejoramiento del uso eficiente de este líquido vital. Cuando empezamos a pensar agua, territorio y paz, que dijimos esto tiene que ser con un manejo integrado de cuencas, o sea que el agua sea el termómetro que nos dé la salubridad del territorio, la calidad del agua, la contaminación que está produciendo el territorio. Entonces dijimos, bueno, la universidad tiene una reserva que queda en la parte alta de la cuenca del río Yotocón, donde hay muchas aguas abajo y hacia los lados hay muchas comunidades. Es como ir a trabajar en casa. El proyecto ATP cae en muy buenos momentos y lo que hace es reforzar y realizar un acompañamiento al trabajo que hemos hecho años atrás. La universidad nacional en general tiene un rol, tiene un espacio muy grande en el país que puede ocupar, que es el de las comunidades rurales, el de los territorios y las comunidades rurales, donde podemos llegar con gente calificada. Los talleres que se están realizando hoy día a través del proyecto ATP pone a pensar a las comunidades, los deja ser gestores de su propio desarrollo con su imaginación, con su inteligencia. Esos proyectos apuntan más que todo a la conservación del elemento agua, eje fundamental de la vida. Esos proyectos apuntan más que todo a la conservación del elemento agua, ejecutan más que todo a la conservación de las comunidades rurales. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.